hola hola mónica cómo estás hola cómo va bien 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 muy bien vos muy bien me escuchas bien yo te escucho perfecto vos a mí me escucha bien si genial sí sí puedo ver subo un cachito más el volumen en mi coco dale cómo estás mónica muy bien muchas muchas gracias bueno muchas gracias por el espacio a vos y a toda tu producción bueno mónica vamos a contar un poco a la gente de dónde somos porque dije de buenos aires por lo de qué parte de buenos aires bueno soy de cava de capital bien 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 bueno en realidad nací en en provincia de buenos aires en un lugar que se llama villadelina y después ya de grande vine a vivir a cacaba villadelina es un lugar chiquito no sí sí pero es pertenece al partido de san isidro a bien 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 yo sabés que hasta que entendí eso de los partidos de era un problema para mí no encajaba en mi cabeza claro que en entre ríos son todos departamentos y ciudades del departamento tanto y ya con el pueblo tanto partido de tanta y yo ya me perdía hasta que me costó entender hasta que bueno entendí como claro son departamentos claro está bien la razón la no sé si no pero está muy bien allá es así y acá de esta manera por eso creo como que no lo podía entender no lo entendía pero en buenos aires también sí pero es partido de tanto bueno claro claro sí sí mónica hace cuando arrancó en voz el gusto al tema de la actuación y arrancaste con la actuación no sí desde desde muy chiquita que quería ser actriz te diría desde que comencé el primer grado a los seis añitos ya sabía que yo estaba siempre metida en todos los los actos de colegio y bueno me gustaba y mucho y la profesora de canto me sacaba para para ensayar para todos los actos escolares y bueno digamos que de ahí arrancó todo siempre siempre quise ser actriz y tu primer trabajo así como cómo fue en el teatro decís vos sí sí cuando vos dijiste bueno quiero ser actriz que fue lo primero que empezaste a hacer bueno yo digamos cuando terminé el secundario ingresé en la escuela de arte dramático bueno estudié me formé la primera obra que hice este fue tartufo de molière esto ya dentro de lo que fue o sea no no hiciste nada antes digamos decir me metí en un grupo de teatro trabajo y estudiaba en el colegio secundario y había un muchacho un chico que era un profesor un discípulo de al eso de agustín al eso y venía más o menos en tercer año yo tenía 15 años y venía a darnos clases entonces ahí hacíamos muestras viste claro qué sé yo de distintas obras esperando la carroza muchas cosas hicimos pero bueno era todo digamos más claro sí sí más más tranqui no era un colegio que se dedicara al arte claro que tenía como un taller aparte claro así que esos fueron tus inicios ahí esos fueron mis inicios sí y bueno y después cuando terminé el secundario dije bueno quiero quiero ingresar a la escuela de arte dramático era un poco complicado porque a mi padre no le gustaba nada no quería saber nada de que yo fuese actriz claro porque bueno viste esas cosas que tienen los viejos sí sí claro que los artistas somos todos locos que no vamos a morir de hambre y sí y bueno y hasta que después creo que ahora se entendió no que si no trabajaste morís de hambre en cualquier profesión totalmente totalmente no igual después con los años lo entendió y después me iba a ver y y bueno nada se sentaba en primera fila pobrecito ahora ya no está este le mando un besito al cielo pero bueno nada me aplaudía y estaba muy contento pero bueno costó claro que siempre me apoyó desde muy chica lamentablemente falleció cuando yo tenía 13 años entonces bueno esas cosas que a veces esas pruebas que te pone la vida claro y que después me decías que bueno ingresando al al instituto de arte dramático ahí sí hiciste tartufo que fue como tu primera obra digamos llamémosle ya profesional sí que aparte de tartufo es un clásico y hablar es el personaje de dorina un personaje maravilloso y viste que cuando vos haces tú no sé marcelo si a vos te pasará lo mismo pero cuando uno hace su primer trabajo y y bueno es como es como es inolvidable realmente para para uno y uno lo lleva siempre en un rinconcito del corazón este la verdad que sí aparte yo quedé en un casting viste esos que se ponen en alternativa teatral y bueno fui hice una audición y me dieron algo para leer algo para improvisar y a la semana el director me llamó y me dijo que estaba dentro del elenco y que lindo todo como a mucho pulmón teatro independiente claro sabés lo que es eso pero bueno muy muy feliz hicimos dos años largos el primero fue en el teatro el visabe y el que queda acá por por digamos por la zona de 11 en capital después estuvimos en la manzana de las luces que es un lugar muy lindo también acá en buenos aires estaba digamos un lugar histórico y bueno y después seguí después seguido con muchas obras con mucho clásico claro rosita la soltera bueno con las de barranco un montón es que tengo como 23 24 y la casa de bernarda alba también la casa de bernarda alba claro sí 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 eso lo hicimos bastante tiempo para para colegios que hacíamos varias funciones en manzana de las luces me dirigía a un director que bueno un director que ya falleció un director grande y después se continuó daniel malagrinos y hacíamos este funciones para para los colegios íbamos con la nona con la casa de bernarda alba todos clásicos distintos claro clásicos sí claro qué bueno eso no de poder llevar los clásicos a los colegios que se conozca y después se hacían debates aquí bueno hacíamos infantiles y también digamos para los chicos de secundario y estaba bueno porque bueno se armaban lindas preguntas y los chicos bueno te dabas cuentas y habían visto la obra se habían leído y te preguntaban cosas muy interesantes no así que yo veo veo que en estos trabajos hoy sos como muy versátil sos como muy no son muy versátil porque de pasar a clásicos también tienes obras que no son clásicas y bueno que están también de tu currículum que y como como muy buen trabajo donde te sentí más cómoda vos en el clásico en esto otro que que uno puede disparar y poder trabajar de otra manera mira a marcelo yo la verdad que soy muy agradecida me siento cómoda en todas partes todos los personales los clásicos me gustan muchísimo y también me gusta abordar todo lo demás o sea todo lo que digamos lo que sea poder crear un personaje prepararlo este yo siempre lo hago con mucho entusiasmo y soy muy meticulosa me gusta mucho preparar cada personaje de repente cuando hice maría josefa en la casa de bernarda alba vos sabés que es un personaje grande de casi 80 años entonces yo iba a los lugares donde fui a lugares digamos así como donde está la gente mayor digamos los geriátricos si querés llamarle y veía cómo caminaban y después fui al al mollano y veía a las personas que por ahí tenían algún problema mental que no fueran agresivos iba sacando cosas de ahí iba poniendo iba condimentando no claro bueno me gusta me gusta mucho investigar y me gusta crear y bueno me gusta jugar y bueno hasta que todo va tomando color no después el director este va bajando va subiendo según como como uno le vaya proponiendo vos sabés que hay directores que te permiten que les propongas otros que tienen una línea de trabajo que que bueno que de repente ellos prefieren hacerte todas las marcaciones y todo es respetable por supuesto y tú está en televisión también hice en algunos bolos son de fierro son de fierro la serie de canal 13 claro con algunas escenas con osvaldo laporte y maría valenzuela mirá que son 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 mi vida con oreiro y algunas cositas de tele después muchos cortometraje mediometraje largo también tengo un largo independiente cuachipa eric que ganó premios afuera en el exterior con unos chicos de la universidad de lanús que lo hicimos en el 2007 2008 ellos me habían visto en en una sátira de drácula que se llamaba drácula última de generación y bueno me convocaron para para hacerlos el cine también me gusta mucho ahí va claro sí es totalmente diferente a lo que es el teatro pero bueno es otro es otro ambiente el teatro es es pasión es el vivo es el crear todo el tiempo vos sabés que ninguna función es igual a otra es maravilloso yo lo disfruto muchísimo y pero el cine tiene su su encanto también sí me gusta mucho filmar eso me gusta también sí 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 que bueno no que bueno también que eso eso que vos decís no que me gusta no desde que arrancó la nota hasta ahora no escuchado estas que sos una actriz que decir lo hago por el trabajo lo hace por el gusto el trabajo viene por otro lado obvio obvio que por supuesto me encantaría decirte puedo vivir totalmente de mi trabajo creo que a todos los actores nos gustaría decir lo mismo cuesta no me quejo se fueron muchos años de sembrar de sembrar y bueno gracias a dios ahora estoy cosechando bueno digamos uno puede digamos puede digamos empezar a cosechar todos esos frutos que sembró pero yo lo hago con mucha pasión yo amo lo que lo que hago y soy muy feliz haciéndolo hoy lo disfruto muchísimo de todo como me decías vos versátil bueno porque bueno porque se se estoy en varios proyectos se me ocurrió escribir que pensé que bueno que no sé nunca pensé que iba a poder escribir y y bueno escribí las amigas vecinas eso que salió visual las amigas vecinas surgió en pandemia no surgió en pandemia vos sabes que el año pasado fue muy difícil para todos para todos no sólo para los actores sino para todas las personas y bueno esto surgió un poquito de de bueno de no quedarse quieto no de seguir haciendo porque porque bueno para no decir no que hago no hay que hacer entonces este mi mi colega y querida amiga lorena bernasconi me propuso que que bueno que hagamos algo juntas entonces este ella escribe poemas muy lindos y entonces dijo no pero yo no me animo a escribir una obra y bueno fijate y bueno y fui observando y escuchando lo que veía en la calle gente que yo ni siquiera conocía pero bueno iba escuchando todo lo que lo que la gente decía y bueno de ahí fui tomando las cosas y y bueno de preguntaba cosas a amigos a colegas a conocidos y de ahí nace las amigas vecinas y la verdad que no me quejo porque porque está funcionando muy bien si en mi canal de youtube yo paso el chivo por supuesto en el de lorena bernasconi también y bueno ya escribí la segunda parte así que pronto la vamos a filmar o sea que no está filmada todavía no no porque porque bueno la terminé de escribir hace muy poquito y bueno como estoy con otro proyecto también en realidad bueno decime vos si voy muy rápido no 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 dale vos seguí bueno bueno o sea yo estoy hace un tiempo ya que también se gestó en pandemia un radio lunático lunáticos radioteatro que es lunáticos el guión de de daniel pacosi con toda la producción de narrativa radial bueno somos de 5 a 7 actores y bueno tiene varios capítulos así que eso también este digamos está está teniendo sus frutos está muy bueno es muy divertido ahí trabajo con con fito chanelli este bueno daniel pacosi también hace este uno de los protagónicos está andrea giace barbara noviles y y bueno ver va a ser creo que va a estar pronto monica villa y también hay una participación de mosquitos incinetos así que es muy lindo de eso también se puede ver está en spotify lunáticos paso todos los chivos sí por supuesto estamos con eso ya salió el sexto capítulo y bueno después yo tengo un proyecto que si dios quiere y todo va bien se va a estrenar en noviembre a principio de noviembre con gabriel len que se llama mostro que es una comedia del absurdo de emilio ferrero así que ganó un premio en el 2019 el primer premio como obra todavía no se estrenó en el sigomático mayor de la pampa del teatro de humor a mirar el texto y eso sí que eso está pensado para la presencialidad sí 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 ahí actuamos somos dos actúa y dirige gabriel len y yo actúo y hago toda la producción ejecutiva aparte o sea que son productora también aparte de ser actriz y ser dramaturga productora así porque hay que autogestionar porque tampoco uno se puede quedar esperando que que le vengan a golpear la puerta pero a pesar de que uno autogestiona marce después salen las cosas por supuesto porque porque bueno también lorena junto con con luís escudero escudero le consa mi amiga lorena barnazconi tiene otro proyecto hermoso que es un corto en donde intervienen varias artes y está por dar a la luz y bueno prontito y ahí también presté mi voz y se hizo una filmación con uno de con uno de sus poemas y bueno eso pronto se va también se va se va a estrenar así como audiovisual y se llama sentires bien tiene distintos distintos distintas artes así que eso también se danza eso también se va a poder ver por youtube también si creo que lo van no estoy muy segura no quiero decir algo que no sea correcto pero creo que la intención de ellos es subirlo porque acá yo estoy como actriz y digamos ellos la intención de ellos es subirlo hacia una página 48 horas había una plataforma una plataforma 48 horas tipo alternativa teatral u otra no lo sé y de ahí que la gente quizás claro intervenir en una gorra virtual o algo más o menos es lo que me explicaron si eso lo bueno pues hay 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 otra cosa más pero ahí está ahí hasta ahora lo que se puede contar es eso sí porque hay otra cosa más para octubre pero bueno no puedo decir nada pero no importa porque para octubre vas a estar de vuelta en el programa y no vas a poder contar el próximo proyecto si hay hay dos cosas más algo presencial y algo no pero bueno no puedo no no puedo hablar bien eso nos da pie para volver a invitarte así que bueno bueno muchas gracias porque la verdad que yo agradecida a vos a tu a tu programa tu producción a toda tu audiencia porque qué qué lindo estar para la gente de entre ríos la gente de entre ríos de entre ríos y de toda la zona porque esta radio como es online se ve por todo el mundo nos ve gente de españa de chile de méxico qué hermoso marcelo no no por supuesto vos sabés que yo soy yo soy hija de un entrerriano es un honor mi padre era de concordia claro de las colonias alemanas así que bueno para mí es claro es como que hay un hay un rinconcito ahí en el corazón qué bueno eso no lo sabía ese dato no lo sabía mirá qué bueno cómo que ese dato no lo tenía no sabía ah viste que sorpresa tenemos en el programa qué sorpresa viste bueno si soy hija de un entrerriano y de una cordobesa así que claro tenés un poco de todo así es un poquito de todo mónica y con el tema de la de la escritura como te encontraste con con escritura por una necesidad por una esto de búsqueda que vos decís claro si esa es la palabra búsqueda vos es que yo siempre tenía ganas de describir sobre mí sobre mí mi biografía sobre todo lo que lo que había vivido de chica y ahí estoy escribiendo está está ahí y bueno y surgió esto del porque me gusta mucho el humor y entonces cuando lore me dice por qué no 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 escribimos algo para que escribí algo que la gente se ría porque en estos momentos es justamente lo que pasó con las amigas vecinas era que nosotros queríamos traer una gota de humor para digamos para salir un poquito de la pesadilla que se estaba viviendo no que con todo el respeto que la gente se se divirtiera y bueno así surge que buscando este comienzo a escribir y bueno también haciendo seminarios de dramaturgia porque bueno porque también uno quiere quiere investigar y quiere aprender no claro sí claro sólo con mónica de cuenta la gente nos conocimos en un seminario de dramaturgia justamente no con un grande como fue como es podemos mandarle un beso a josé serralumna que es un ingenio y que la verdad que se aprende mucho muy generoso con patricia suárez también pero la verdad que es una gran persona con dos grosos patricia suárez y serralumna y patricia también muy generosos los dos claro sí 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 y grandes en lo que hacen muy grandes sí 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 bueno y así así como me preguntaba si así surge bueno por eso me animé a escribir la segunda parte y te podría decir que puede llegar a haber una trilogía ah genial claro que sea por capítulos hasta ocho como neto y cerrar yo creo que ahí en la en la trilogía en la trilogía las amigas vecinas cierran pero bueno la segunda parte ya está lista y pronto la voy a filmar qué bueno qué bueno que aparte me encantó el trabajo yo lo vi vi primero bueno estoy esperando con ansias de segundo porque realmente hay un muy lindo trabajo de parte de las dos como actrices se ve que se conoce mucho se complementan muy bien muchas gracias con lore con lorena tenemos una muy buena química no quiero dejar de nombrar a la directora que es magui sili y y bueno con luís escudero que es todo el que hace la edición y el que filma que le consag es un genio también la verdad es un lindo equipo de trabajo que no me quejo todos los equipos que estoy son muy buenas personas porque antes que nada eso no este al margen de que seamos profesionales es muy importante el carisma y y bueno que uno pueda ser compañero porque así el trabajo es más agradable también claro que qué le pasó al a a la mónica actriz cuando surgió este tema de la pandemia que 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 fue que que sintió esta mónica actriz tener que venir de ese no se trajín de ensayos de una cosa de otra y un momento para otro encontrarnos con este encierro sí bueno a ver mira yo soy una persona muy positiva marcelo siempre voy para adelante entonces no si te no te puedo decir que me recontrabajo ni es no no yo dije hay que buscar una está bien yo tengo mi familia que me acompaña no no es lo mismo una persona que está sola pero no no de alguna manera si no te voy a mentir el escenario se extraña un montón seguramente lo sabrás también actor así que se extraña mucho se extrañaban los ensayos se extrañaban se extrañan los abrazos marcelo los abrazos vos sabés que que los actores somos muy del cariño y del abrazo y y del beso y del tomar algo a la salida después de de la una función bueno todo eso eso sí me 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 dolía lo extrañaba pero bueno el trate y se estudie mucho marcelo en pandemia también me puse a estudiar puesta en escena que era algo que yo también quería hacer con schumacher que es mi maestro muchísimo claro que bueno fue mi maestro también de actuación varios años junto con francisco civil y bueno estudié estudié y después bueno después también hice seminarios de arte terapia y viste que está bueno eso también bueno los seminarios de dramaturgia todo lo que podía estudiar estudiamos aproveché para esto para seguir formando para seguir entrenando todo por zoom virtualmente pero eso le pasó pero nunca bajé los brazos me pregunto si esa es tu claro tu pregunta sí 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 bueno que estudiaste puesta en escena las amigas vecinas estuvo dirigido por vos no no las amigas vecinas está dirigido por magui magdalena sili magui sili que es una persona que yo conozco hace mucho tiempo que que me dirigió en cumbres borrascosas y en cercanos afectos que fueron dos obras que yo ya hice hace tiempo bueno cumbres borrascosas es un clásico impresionante y bueno siempre estuvimos en contacto y entonces yo le propuse si quería dirigirnos yo no todavía no me animo acá acá ya me están restando porque dice que ya dijiste que fue dirigida por otra persona bueno bueno a veces yo hablo mucho y por ahí algo se te pasó marcelo pero se te quiere por eso porque sos tan especial mónica tan especial que por eso cuando terminamos el taller de maturja yo no te mandé por mensaje que haremos ahora sin mónica en el grupo de whatsapp ella siempre está ahí pendiente de todo de preguntas que había en el grupo de whatsapp ella iba contestando éste nos mandaba por privado está siempre atenta como gran directora también así que vas a ser una gran directora cuando te pongas a dirigir bueno gracias es compañerismo marcelo qué sé yo no 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 sé gracias 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 Son todos bondomatopeyas. Y ahí viene esto de decir el miedo, porque yo le decía a la directora, como si realmente se iba a entender lo que yo tenía que contar con el cuerpo porque estaba escrito en el papel, para chicos encima. Pero fue un trabajo tan bello eso de transitar ese camino, que hicimos tantos, creo que tres años de funciones, es maravilloso lo que pasaba con el público. Claro, y justamente, y los chicos es, porque es para chicos digitales. Sí, 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 para chicos. En los chicos es el público más cruel, cuando a los chicos no les gusta, por más que... He ido a ver teatro infantil y cuando veo ya que se empiezan a tirar con el polchocro y se tiran con el chico, ya que se gira y mira para atrás, y dije, ay, por favor, acá ya... O sea, sufro por mis colegas que están en el escenario. Pero bueno, después para sentarnos a charlar y ver qué es lo que sucede. Ahora, si los chicos están quietitos, sentaditos y atentos, es porque todo funciona. Exacto, sí, sí, sí. Así es, así es. Mónica, bueno, algo más que nos quieras contar de tu carrera, de lo que has hecho, algo que te lo hiciste interesante. A ver, a ver, ya no sé, conté tanto que no sé, que... Pasamos por el cine, por la tele. Marcelo, he estudiado algunos años canto, soy una cantante, soy una actriz que canta. Pero me gusta, me gusta, me gusta el tango, me gusta, me gusta, eso me gusta. Me gustaría algún día, no sé, hacer más, ponerle un musical, quizás. Claro. Y tenés vos para tango. Sí. Sí, 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 sí. Los goleros también me gustan. Claro, sí, toda esa onda del tango, lo melódico, romántico. Sí, tenés timbre de vos para eso. Sí, sí, sí. Y tengo un tono mexor, según mis profes de canto. Bueno, mirá vos, ya aprendí algo nuevo. El año pasado había hecho unas clases, después había retomado, pero cuando vino la pandemia también por Zoom era más complicado el tema del canto. Claro. Entonces, bueno, dije, bueno, después yo, no, porque los profesores no, ellos siguieron dando, porque todos tenemos que vivir, como decíamos. Sí, sí, sí. Pero, bueno, dije, yo prefiero retomarlo después en la presencialidad. Claro, sí. ¿Qué se habló en Buenos Aires con esta nueva cepa? ¿Sabés algo? Viste que acá en el Entre Ríos estamos complicados con eso de esta nueva cepa que viene, la Delta. Vos decís la cepa, esta última. La Delta, sí. Claro, sí. Sí, mirá, yo lo que escuché, sabía de dos, tres casos, esperemos que no. Ay, sí, viste que según las informaciones que hay en Entre Ríos, claro, que para septiembre, octubre vuelva a cerrarse todo. Ojalá y espero que esto no llegue a pasar. Ojalá que no, a ver, en Capital han bajado bastante los casos, ahora provincia siempre está un poquito más complicado, pero igual, hay que cuidarse, hay que seguirse cuidando, porque bueno, está difícil. Yo lo que sí te puedo decir, yo he ido a ver algunos colegas, que el teatro es seguro, están respetando los protocolos, hay distanciamientos, firmás una declaración jurada antes de entrar, o sea, se respeta. Yo he ido a ver colegas y está bien, el teatro es seguro, porque la gente tiene miedo y es entendible, pero no es así, se está respetando, se está respetando. Y bueno, hay que tomar todos los cuidados y los recaudos, pero necesitamos trabajar, necesitamos volver al ruedo. Y el arte es muy importante, Marcelo, vos lo sabés, la gente necesita del arte, no sé. Y acá nos damos cuenta, yo creo que acá en Entre Ríos lo que nos pasó, acá en Paraná, por ejemplo, ver, bueno, como fue como un cachetazo a los políticos, que siempre están en un último lugar los artistas, o te dan dos mangos para que vayan a hacerte algo. Bueno, pero acá también pasó eso. Bueno, pero acá lo que sucedió ahora con esta apertura de los teatros, es que salían ya, cuando se abrió el teatro, a la semana ya no había salas, estaba ya todo agotado, la gente tiene necesidad de ir al teatro. Claro, 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 sí, sí. Bueno, acá hay mucho, entonces se está trabajando al 30% y al 50% en algunos lugares grandes, igual en algunos lugares más grandes para seguir más la línea prefieren trabajar al 30%, lamentablemente las salas más chicas, algunas, lamentablemente no han podido sobrevivir. Sí, 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 acá en Paraná también, lamentablemente. Sí, yo lamento mucho, yo en el 2019 estrené una obra que, bueno, que produje, que protagonicé, que para mí es un paso muy importante. Gracias. Así es, sí, 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 no, no, es lógico que tiene que quedar eso, que se tiene que recordar siempre, estoy totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Mónica, ¿qué le dirías a estos jóvenes que tienen ganas de, que están con esa duda de si largarnos a estudiar teatro, si no, o hacer el profesorado de teatro, viste que acá también está el profesorado, como que parece como que el que quiere hacer teatro, estudiamos el profesorado, estudian el profesorado, porque es una cuestión laboral más segura, pero en realidad lo que quieren es actuar. Pero vos, ¿qué le dirías a los jóvenes? Sí, que estudian el profesorado, lo que pasa que, que bueno, siempre igual un actor nunca termina, digamos, aunque te recibas, acá está la UNA, que es la Universidad de Ante Dramático, ¿no? Nacional de Arte, o sea, aunque, aunque termine, siempre el actor se tiene que seguir formando, o aunque tenga el título de profesor, o título de actor, siempre hay que seguir. Y que no dejen de, yo les diría yo, o sea, lo que yo siento es que nunca dejen de perseguir sus sueños, y que vayan para adelante, y que se formen, que es importante la formación, y que bueno, todo lo que puedan estudiar, nunca va a ocupar lugar. Y que no dejen sus sueños, si realmente quieren ser actores, bueno, todo se puede. Es ser perseverante, muy perseverante, mucha lucha, resistir, y todo se puede lograr. Te lo dice alguien que hace 20 años que está en esto. Ah, qué bueno. Y no me quejo, estoy muy agradecida, muy agradecida a Dios, a la familia que me acompaña, porque eso también es importante, tener un marido e hijos que te acompañen, porque esto no es fácil, solo no es fácil, porque esto no tiene horarios, y bueno, eso es importante. Entonces, no hay que bajar los brazos, hay que seguir siempre para adelante. Mónica, un placer escucharte.